Seguir bajando el índice de la población de perros y gatos es el objetivo del Ministerio del Ambiente a través del Parque Nacional Machalilla, propiciando campaña de esterilización en el Cantón Puerto López. Ya llevamos esterilizado en todo el Cantón aproximadamente 2.600 animales, se trabaja en comunidades internas del parque y comunidades de aportiguamiento del parque. Pues me parece muy bien porque es una ayuda, es gratuito y porque no hayan más animalitos en la calle. Hay muchos animales en la playa, en los ríos, en las calles, como dijo el doctor, sin casa y me parece bien. Según los datos estadísticos, hasta el 2011 existía una población de 11.000 animales aproximadamente y se trabaja para actualizar esta información. Ustedes viven en Puerto López y se dan cuenta del problema que aquí hay una sobrepoblación de perros, aunque ya le hemos bajado y hay muchos esterilizados ahí, la gran cantidad. La gente le gusta que hagamos campañas, la gente pide campañas de esterilización. Esta vez nos demoramos un poco por los medicamentos. Ya conseguí medicamentos y ahorita estamos haciendo la campaña. La ciudadanía ve con buenos ojos esta iniciativa que, a decir de ellos, representa una forma de bajar el índice de estos animalitos y, por ende, mejorar la imagen del Cantón. Y no se puede dejar así, por así, abandonar a la suerte de ellos porque es como que si fuera un ser humano, entonces deberíamos de cuidarlos, quererlos, bañarlos y cargarlos, no maltratarlos. Los animalitos son importantes en una familia también y hay que cuidarlos y yo lo que le digo a la comunidad es que cuiden a sus mascotas, que las cuiden, que no las maltraten. Que por favor esterilicen a sus mascotas porque no es bueno. Ellos también sienten, ellos también les duele, también sienten frío, también sienten hambre y no es justo que ellos estén pasando necesidades por descuido. Sin embargo, hay quienes han encontrado otra opción de ayudar a bajar este índice de perros y gatos, facilitando que estos reciban el cuidado y esterilizarlo. Me di cuenta que hay muchos perros de la calle, botados y todo, y decidí que voy a ayudar a los perros con los dueños para educar y para llevar a los perros, especialmente las hembras, acá para esterilizar. Pero sí, es un gran problema. A mí me botan animales aquí en el parque, tengo gatos ahorita que me botan, me botan. En realidad es una inconsciencia. Nosotros realizamos campañas gratuitas, cuando hacemos campañas tiene que venir la gente. Yo he visto muchos perros que se siguen reproduciendo, la gente bota los animales. Este trabajo seguirá hasta llegar a cumplir la meta de controlar el alto índice de perros y gatos en el Cantón, con la iniciativa que lleva adelante el Parque Nacional Machalía. Gracias.